Que el Señor los bendiga, les saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración Daniel Flores Pérez Celedón San José Costa Rica Bienvenido a Mateo 1.18 Análisis Gramatical de Mateo 1.18 Gracias por acompañarme, quédese conmigo Antes de iniciar el análisis lo quiero invitar para que me visite En esta página, casadoraciondanielflores.es.tl Está invitado para que pueda observar todos los videos que hemos grabado en Youtube Están ordenados de manera sistemática para que usted pueda sacarle el mayor provecho a estos videos Igualmente le informo y lo invito para que utilice el diccionario digital Comience a probar esta herramienta poderosa Que es sencilla de utilizar Es una herramienta que tiene todas las palabras del Nuevo Testamento Más de 17.500 palabras del Nuevo Testamento Es sencillo de utilizar Es sencillo de utilizar Y aparte de eso, tiene una cantidad de elementos importantes Si la palabra no aparece en el buscador es que no existe en el Nuevo Testamento Aparece con una concordancia importante, ¿verdad? Una concordancia de todos los textos Un análisis gramatical de cada una de las palabras Que nos ayuda a hacer una traducción Exacta de el Nuevo Testamento Hoy, Mateo 1.18 Yo lo invito para que se quede conmigo Y podamos aprovechar este versículo bíblico Más de Jesucristo El Génesis así era Siendo comprometida La madre de él, María Para el José Antes que juntos a ellos Fue hallada en estómago Teniendo procedente de Espíritu Santo Literalmente Así suena el texto griego Como lo vamos a ver en unos momentos Las traducciones Reina Valeria y Jerusalén Están en la parte inferior de su pantalla Vamos entonces a analizar este interesante texto bíblico Y nos vamos a ir al interlineal Donde aparecen los textos que necesitamos analizar Bueno, Mateo 1.18 Vamos a ver el origen de Jesucristo como humano Recordemos que todos los evangelistas Van a defender que Jesucristo es eterno Jesucristo ha existido con el Padre eternamente Y con el Espíritu Santo Esa es una idea que aparece en toda la Sagrada Escritura Y no aparece en fórmulas como muchos dicen Una fórmula como la que aparece al final de Mateo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No aparece en fórmulas de ese tipo Porque no es un libro de filosofía No es un libro de conceptos Es un libro de revelaciones, de fe Entonces vamos a ir viendo el origen de Jesucristo Jesucristo no hay un solo texto bíblico Que diga que Jesucristo fue creado Sino al contrario lo que hay son interpretaciones subjetivas Vamos a ver entonces aquí el escritor del Evangelio según Mateo Nos va a presentar el origen de Jesús Está bien, vamos a comenzar sin más preámbulo Aparece tú de ¿Verdad? Tú de Entonces curiosamente este tú Que aparece ahí Es el artículo de Jesús y de Cristo Así es Y este de está atravesado ¿Verdad? Eso es propio De la Escritura Griega Para envolverla en su belleza ¿Verdad? Entonces recordemos que ese de Es una conjunción coordinada continuativa ¿Verdad? Que significa más Entonces es pospositiva Entonces más Ese de lo ponemos más Y este tú Jesús ¿Verdad? Del Jesús Más Del Jesús Cristo Es decir Jesucristo O de Jesús De Cristo Pero es Jesucristo Más Del Jesucristo Eso es lo que nos está Más del Jesucristo ¿Verdad? El 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 texto es así Entonces vienen dos palabras Jesucristo ¿Verdad? Que en el original griego No aparece la palabra Sino que aparece en las abreviaturas Pero eso lo veremos En otro programa Aquí vamos a ir analizando Primero Jesús Pero resulta que no es complicado Porque trae su artículo Y sabemos que Jesús Obvio que va a ser un artículo Jesús no es ni neutro Ni va a ser femenino Entonces tú Es un artículo Masculino Masculino Singular Acusativo ¿Estamos claritos? Entonces es un genitivo ¿Verdad? De Jesús Más de Jesús Y aquí lo tenemos Hay Hay varias formas de determinar a Jesús Una de ellas es con La declinación La última Las últimas palabras Las que están en rojo Pero vea por ejemplo El caso de Jesús Tanto el genitivo El dativo Y el vocativo Se escriben igual Entonces es más complicado Usar el contexto Pero aquí No hay ningún problema Porque más Del Jesucristo Entonces tenemos que Tanto Jesús Como Cristo Va a ser de alguna manera Este va a estar unida A este artículo ¿Está bien? De Jesús Aquí tenemos a Jesús ¿Verdad? Si queremos hacer un estudio De Jesús Si queremos hacer un estudio De Jesús Aquí está el estudio De Cristo Para no hacerlo ahorita Cristo ¿Verdad? Que está en En genitivo Entonces Vean ustedes La cantidad De De textos bíblicos Que aparecen de Jesús Pero ¿Qué? ¿Qué podemos decir De Jesús? Jesús Este Entonces Lo ponemos así Y en genitivo ¿Verdad? Como aparece en el texto griego Y vean ustedes La cantidad de textos Que aparecen ¿Verdad? Entonces Para hacer la La respectiva El respectivo análisis Aparece genitivo Dativo Y vocativo ¿Verdad? Aparece un ejemplo De cada uno Este La raíz es Jesús ¿Verdad? Es decir La raíz Viene a ser esta Entonces Ahí tenemos De Jesús Y luego dice Cristo De Jesús Cristo Recordemos que El artículo El artículo Es de Jesús Y de Cristo De Jesucristo Porque Cristo Es ungido De Jesús Ungido ¿Verdad? Este Entonces tenemos Que es genitivo ¿Verdad? De hecho Hasta es fácil Por la terminación Porque Cristo Si Se maneja Con una Con una terminación Bastante Conocida ¿Verdad? Del masculino Singular De hecho De hecho Jesús ¿Verdad? Es masculino Singular Genitivo Y Cristo Es masculino Singular Genitivo ¿Verdad? Ambas De alguna manera Afectadas Por el artículo Genitivo Genitivo Nosotros la buscamos En el diccionario ¿Verdad? Vamos a buscar La palabra Génesis 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 Aparece aquí Es una palabra Es un sustantivo Femenino Singular Nominativo ¿Verdad? Aparece Solo en Mateo 1.18 La palabra Génesis Como femenino Singular Nominativo Solo en 1.18 Aparece Entonces La palabra Génesis Y Génesis Es muy sencilla Por el artículo Cuando una palabra Trae su artículo Es muy fácil Determinar Eh Que caso es ¿Verdad? Pero aparte de eso También trae Su Eh Declinación Que es fácil Determinar Que es un Nominativo ¿Verdad? Es un nominativo El Génesis Ya lo vimos ¿Verdad? El artículo Es femenino Utiliza los artículos Femeninos Si usted busca Genesios En Mateo 1.1 Que ya lo vimos Al principio Si busca Genesi En Lucas 1.14 Eh Usted va a ir viendo Que en todos Es un sustantivo Femenino El Génesis El origen La palabra El Génesis Es masculina En español Pero en griego Génesis Es femenino ¿Verdad? Entonces El Génesis ¿Verdad? Este Habría que buscarle Una palabra Femenina Para que no nos Confunda Pero es El Génesis El Génesis El inicio De todo ¿Verdad? El Génesis El Génesis Entonces Lo tenemos Como Como un Femenino Singular Nominativo Como aparece aquí Y También Aquí Apareció ¿Verdad? Ustedes ven Que esa palabra Solo aparece En Mateo 1.18 Como Femenino Singular Nominativo Es decir No es una palabra Muy abundante Al menos En el Nuevo Testamento El Génesis Y pasamos A la otra palabra Que es Eh Utos Utos Esta palabra Utos Que usted la tiene Aquí abajo Es un adverbio ¿Verdad? Casi Casi siempre A mi me gustaría Como que Como que Terminara en mente Así mente Como decir Plácidamente Este Tenazmente Es decir Algo así Pero Pero Está un poquillo complicado Entonces Se traduce Así 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 Más de Jesucristo El Génesis Así Nada más Así Y luego aparece La expresión In Esta expresión In Que son Pequeñas Palabritas Que a veces Se confunden Con Con Pronombres Con Con Conjunciones Con Con Diminutas Partículas A veces Uno las puede Buscar Uno las puede Buscar En el diccionario Y a ver Que aparece Y entonces Ahí aparece No sé si usted Puede ver esto Pero aparecen Tres opciones In Incluso aquí Me cuesta ver El acento Me cuesta ver El acento Pero Es un Es un verbo Entonces Aquí Esta primera Era un pronombre Relativo No es esa Hacemos otra Y entonces Vamos a ver La segunda La segunda Es un verbo Y es un imperfecto Indicativo Activo Tercera singular De El verbo Eim Ve In Era Imperfecto Indicativo Activo Tercera singular Que significa Imperfecto Tercera singular Significa Que es esta Esta Entonces El 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 Va a funcionar Como verbo Es un verbo Es imperfecto Indicativo Activo Dice el diccionario Tercera singular Este Yo era Tu eras El era Verdad El era Es el imperfecto Aquí está Este También este verbo Lo encontramos Con un ejemplo David En el ciento Davis Verdad En el ciento cuarenta y ocho Este Que podemos decir Que podemos decir De este verbo Bueno Que es imperfecto Que es indicativo Y que es de la voz activa Yo era Tu eras El era Por eso se traduce Así Era Ese in Era Vamos a cerrarlo Un cuadrito Porque queda igual Como es El 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 griego Más de Jesucristo El génesis Así era Por ahí vamos Por ahí vamos Estamos Estamos claritos Vamos a entrar ahora A La otra palabra Verdad Que es Nisteutisis Nisteutisis O Aquí Se puede hacer Pero Nisteutisis Lo vamos Lo vamos a ir Analizando Y usted ve esta palabra Y dice Por el amor a Dios Claro Algunos que ya más o menos saben Saben que es un participio Por el cuadro que yo puse aquí Pero supongamos que no sabemos nada Entonces nosotros buscamos en el diccionario Porque hay prisa Y necesito saber Que es Esa palabra Entonces Nisteutisis Vamos a ver Si la digité bien Mírenla Aquí te aparece Si la digité bien Entonces Nisteutisis Es comprometer O siendo comprometida Siendo comprometida Porque es un participio Pasivo Verdad Porque sé que es pasivo Bueno el diccionario me lo dice Es un auristo pasivo Lo ve Y del auristo pasivo Es el femenino singular Genitivo Quiero decirles que esta palabra Solo aparece en Mateo 1.18 Y que viene del verbo Nisteú Toda esa información Es la que yo agrego aquí Verdad Es un auristo pasivo Femenino singular genitivo Viene de Nisteú Que En infinitivo es comprometer Pero Es un auristo pasivo Entonces ya esto hay que desglosarlo Verdad Cuando ya uno se lo sabe en memoria Pues ya uno sabe que esta palabra Pues es un femenino singular genitivo Verdad Femenino singular genitivo Como lo dice aquí Verdad Femenino singular genitivo Es un auristo pasivo Y como se traduce el auristo pasivo Siendo comprometida Porque es pasivo Siendo comprometida Todos 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 Si a esto lo llenamos Todos se traducen Siendo comprometida Entonces comenzamos con siendo comprometida Así se traduce esa palabrita Luego viene Siendo comprometida Dice Tis mitros Tis mitros Siendo comprometida ¿Quién? O estando comprometida ¿Verdad? Estando comprometida O habiendo un compromiso ¿Verdad? Dice Tis mitros Este mitros Viene acompañado De un artículo Tis Que es Femenino Y obviamente El sustantivo Tiene que ser Genitivo también Porque es un Es un artículo Tis Es un artículo Femenino Singular Genitivo Entonces El sustantivo Mitros Tiene que ser femenino Esa es una evidencia La otra es La terminación Os ¿Verdad? Es un tipo de terminación Que hay en el griego ¿Verdad? Entonces Cualquiera podría determinar Que es un genitivo Aunque venga sin el artículo Pero Viene con el artículo Entonces es Mucho más fácil De la madre Siendo comprometida De la madre Está refiriéndose Refiriéndose Que había un compromiso De María Entonces dice Tis mitros Yo quiero hacerle Un estudio Entonces A mitros ¿Verdad? A mitros Que viene aquí Mitros Entonces Le hacemos el estudio A mitros ¿Verdad? Mitros Y Está así Y aquí viene mitros Mitros Viene de Mitir ¿Verdad? De mitir Que se traduce Como madre Como madre Se relaciona con Es muy importante Hay una relación Con mitra Útero Es decir La que tiene útero Mitros En griego Mitros Es la que tiene útero La madre La madre La mujer Se relaciona con eso Con el bebé Hay una relación Directa Si a alguien Le interesa Es un sustantivo Femenino Singular Genitivo Como lo vimos ahí Y donde aparece Como femenino Singular Genitivo En todos estos textos ¿Verdad? Ahí Si usted quiere hacer Un análisis Un estudio Una investigación Ahí tiene los textos A mano De la madre Y luego pasamos A la otra De la madre Y dice De la madre Aftú De la madre Aftú Y Aftú Aftú ¿Verdad? Aftú Aftú Aquí vamos a ver De la madre De él Eso Bueno Primero veamos Que es un genitivo ¿Verdad? Es un genitivo Aftú Pero puede ser Neutro O puede ser masculino ¿Quién es de él? La madre de él ¿Quién es la madre de él? ¿Quién es de él? De él es Jesús Por lo tanto Jesús es masculino ¿Verdad? Y es singular Lo sabemos Entonces Ese de él Tiene que ser Masculino Singular Genitivo Como aparece aquí ¿Verdad? Porque se refiere A Cristo Entonces La madre de él ¿Quién es? Es María Dice que María Tenía un compromiso Dice Marías Entonces Vamos a pasar Bueno En este Ya el El pronombre personal Aftós Que ya lo hemos visto Si usted quiere Le puede hacer un estudio Pero Vamos a pasar a Marías 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 ¿Verdad? Marías La madre de él María 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 es la madre De Jesús Y dice que viene Marías Usted toma la palabra Marías Usted De una vez De una vez Usted Deduce Que es un genitivo ¿Verdad? Por la terminación As ¿Verdad? Si usted tiene La declinación De María Entonces María De él María Aquí como la tengo yo Este La madre De él María Ahora Había un compromiso De María ¿Con quién? Y entonces Bueno Marías Marías Aquí está Si queremos Podemos hacerle Un estudio Marías ¿Verdad? Para Para ir viendo Cualquier expresión Este Marías Y aquí aparece Marías ¿Verdad? Que Como femenino Singular genitivo Aparece bastante Poquito ¿Verdad? Es un sustantivo Femenino Singular genitivo No para decir Muy bien Luego viene Luego viene Dice De él María Y luego viene To Yosef Y Y digamos De María De María Y este To Este To Este To Nos va a decir Que es un Es un Dativo Es Para el José Así se dice Para el José Así es traducida Este Es una forma De De hablar Del griego ¿Verdad? Ese To Es un Puede ser masculino Puede ser Neutro Pero Ese To Yosef José Es un Sustantivo Masculino Entonces Por lo tanto Es Masculino Y sabemos Que es Singular Dativo To Yosef Para el José Entonces Había Un compromiso De María Para el José Es decir Había compromiso Entre los dos Eso es más o menos Lo que nos Lo que nos Trata de decir En Términos Griegos Había un Compromiso Siendo Comprometida María Estaba Comprometida Para casarse Con José Eso es lo que Quiere decir La expresión Estaba Comprometida Pero Noten una Cosa Aquí El autor Va a Defender Va a Defender Que María Queda Encinta O Queda Embarazada Sin tener Relaciones Genitales Con José Y Entonces Recuerden Que hay Seis Meses De Compromiso Matrimonial Y Después Viene El Matrimonio Y Están Juntos María Queda Embarazada Sin Que Ellos Estén Juntos Es decir José Ni Siquiera Sospechaba Que Jesús Era Era El Hijo De Dios O Que Iban a Ser De Una Manera Sobrenatural Y No Sé Si Algún Día Lo Sabría Porque La Biblia No No Le Pone Mente A Eso Pero Antes Que Ellos Vivieran Juntos María Queda Encinta ¿Entienden? Por eso Viene Una Expresión Que Es Prim Esa Expresión Prim 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 Es Es Esta Es Una Conjución Subordinada Temporal Antes Que Y Entonces Eso Se Traduce Antes Que Es decir Antes Que Ellos Ellos No Tuvieron Relaciones Genitales Y María Quedó Embrazada Eso Es lo Que El Texto Nos Va A Defender Prim Luego Tenemos Este Podemos Hacerle Un Estudio A José Que Yo Lo Hemos Hecho En Algún Momento Este Y Yosef Yosef En el Caso De José Es 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 Muy Parecido La Cantidad De Citas Pero Recordemos Que Aquí Este José No Solamente Se Refiere Al Papá De Jesús Sino A Cualquier Cantidad De José Que Intervienen En La Sagrada Escritura Eso Para Que Lo Tomemos En Cuenta Antes Que Prim Y Luego Viene Vamos A ver Pasamos De Texto Antes Que Y Luego Viene I I I Este I Que usted Ve Aquí O E Es Una Partícula Comparativa Que Se Va A Traducir Como Que Antes Que Recuerde Que Antes Que Antes Que Por lo Tanto Pri In Van A Formar Como Una Sola Idea Antes Que Porque Está Tratando De Decir Que Antes Que Ellos Vivieran Juntos Y Antes Que Y Luego Viene El Verbo Sunel Tein Cuando Viene El Verbo Sunel Tein Yo Tengo Que Buscarlo En El Diccionario Para Ubicarme Entonces Yo Escribo Sunel Tein Así Como Está Ahí Lo Encuentro Por Acá Y Veo Que Sunel Tein Es Un Verbo Aoristo Infinitivo Activo Viene De Sunel Jomai Y Se Traduce Como Juntar Pero Es Un Verbo Aoristo Infinitivo Activo De Una Vez Me Fijo En La Concordancia Y Veo Que Es Un Verbo Que No Es Muy Común Aparece En Los Evangelios Solo En Mateo 1 18 En Hechos Aparece En 11 12 Y 22 30 Nada Más Entonces Es Un Verbo Que No Es Muy Común Eso Me Da Una Idea De La Cantidad De Palabras Que Utilizaba El Rollo Este A Diferencia De Otros Textos Que Vamos A Ver Más Adelante Entonces Dice Que Sunel Tein Vamos A Recordar Lo Que Nos Dice El Diccionario Dice Que Es Un Oristo Infinitivo Activo Porque Eso Nos Ayuda Nos Ayuda Nos Economiza El Buscar El Texto En Todo Lado Entonces Aquí Está Sunel Tein Que Decía El Diccionario Que Viene De Suner Jomay Sunel Tein Y Que Viene De Suner Jomay Que Significa Juntar Juntar En El Sentido De Vivir Juntos Antes Que Entonces Como Se Traducen Los Infinitivos Porque Es Un Auristo Infinitivo Es Un Auristo Ya No Es El Modo Indicativo Ahora Viene Por Primera Vez El Modo Infinitivo Es Auristo Si Viene Dentro De Estas Dos Aquí Está Pero Ya Ahora Es La Línea Rosada Porque Es Infinitivo En 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 Voz Activa Y Como Se Traducen Los Infinitivos Juntar Cantar Reír Llorar En La Voz Activa Entonces Aquí Es Juntar Antes Que Juntar Juntar Creo Que Ahí Está Clarito ¿Verdad? Luego Viene Juntar Y Luego Viene Aftus Es Que Las Palabras Cambian Depende Del Texto Aftus Si Yo Digo Que Será Aftus Digamos Que Yo No Lo Conozco Yo Veo Aftus Y Yo Tengo Que Traducir Aftus Autobus Entonces Lo Encuentro Aquí Puede Ser Aftus Con Con Acento Grave O Puede Ser Con Acento Agudo Este Es El Acento Agudo ¿Verdad? Que Es Un Masculino Plural Masculino Plural Acusativo Este Autobus ¿Verdad? Que Es Masculino Plural Acusativo Este Muy Importante Muy Importante La Cantidad De Textos Donde Viene Autobus ¿Verdad? Si Quieren Hacerse Ganar Significa A El ¿Verdad? Autobus Nada Más Que Es Plural A Ellos Entonces Autobus Dijimos Que Es Masculino Plural Acusativo Entonces Masculino Plural Acusativo Buscamos Masculino Buscamos El plural Y buscamos El Acusativo Autobus Lo vemos Aquí Mateo 1 18 Y Viene De De Aftos ¿Verdad? Que Es Un Pronombre Personal El Ella Hecho Entonces Significa A Ellos ¿Verdad? Antes Que Juntar A Ellos Antes Que Juntar A Ellos ¿Quién? La Vida Dios Antes De que Dios Lo Juntara Antes Que Juntara A Ellos O Antes Que Ellos Se Juntaran Eso Es Lo Que Nos Da A Conocer El Texto Veamos A Ver Que Juntar A Ellos Y Luego Viene Otra Palabra Eureti Y Si Yo La Veo Así Yo Digo Dios Mío ¿Qué Será Esta Palabra Eureti ¿Verdad? Entonces Lo Primero Que Yo Hago Es Buscarla En Diccionario ¿Verdad? Eureti Y Aquí Está Eureti Eureti Con Que Es Un Verbo Aoristo Indicativo Pasivo Tercera Singular Y Se Traduce Como Fue Hallada Esto Aparece En Estos Textos Bíblicos Entonces Significa Que Es Un Verbo Aoristo Indicativo Pasivo Tercera Singular Que Viene De Brisco Entonces Pongo El Pongo El Paradigma De Brisco En La Voz Pasiva Porque Dice Que Es Aoristo Indicativo Pasivo Busco El Tiempo Aoristo Que Significa Que Es Esto De Aquí Para Abajo Significa Que Es Indicativo Verdad Indicativo Me Dice Entonces Tiene Que Estar Por Acá Y Es Pasivo Una Voz Pasiva Verdad Entonces Cierro El Cuadrito Para Ver Donde Está Porque Dice Que Es Tercera Singular Verdad El Verbo Eureti Y Es Uno De Estos Dos Entonces Obviamente Lo vemos Y Se Parece A Este Por El Acento En La penúltima Sílaba Este Mateo Uno Dieciocho Y Significa Significa Fue Fue Hallada Porque Es De Hallar El Verbo Es Hallar Fue Hallada Fue Hallada Antes Que Juntar Ellos Fue Hallada Alguien La Encontró Me Imagino Que José José La Encontró Fue Hallada Y Fue Hallada Como O Que Fue Hallada Verdad Entonces Nos Vamos Al Otro Texto Fue Hallada Y Dice Y Dice Fue Hallada Vamos A ver Fue Hallada Eureti Fue Hallada Y Dice En Verdad En Este En Es Muy Importante Porque Este En Es Una Preposición Condativo Que Convierte Al Sustantivo En Locativo Es Algo De Lugar Entonces Engastri Engastri Fue Hallada En En Y Que Es Gastri De Ahí Viene Nuestra Palabra Gastritis Etc Engastri Esta Gastri Entonces Nos Vamos A Ver Un Momentito Que Es Gastri Que Es Gastri Vamos A Ver Y Aquí Esta Gastri Gastri Es Una Palabra Que Se Traduce Como Estómago En Este Caso Es Un Femenino Singular Dativo Aparece Mateo Marcos Lucas No Aparece En Juan Verdad Pero Aparece En Estos Textos Verdad Gastir Gastir Gastros Nos Da Este Tipo De Declinación Entonces Dice Que Gastri Lo Vemos Aquí Verdad Pero También Vimos Vimos Que Aparece En En Es Una Preposición Condativo Entonces Ya Me Estaba Diciendo Que Era Dativo Pero El El Término Por Si Mismo Gastri La Terminación Y De Acuerdo A Esta Declinación Y También Porque No De Acuerdo Al Diccionario Femenino Singular Dativo Entonces Ahí No Hay Duda Y Entonces Es Un Femenino Singular Dativo Aquí Está Femenino Singular Dativo La Terminación Es Femenina Las Los Artículos Son Femeninos También Que Utiliza En Otros Momentos Entonces En Estómago Porque Eso Es Al Aparecer La Preposición En Entonces Es En Estómago Y Vamos A ver Que Sigue Que Sigue En Estómago Y Aparece La Palabrita Ejusa Y Vamos A ver Que Es Ejusa Aquí La Tenemos Ya Buscada Entonces Que Es Ejusa Buscamos Ejusa 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 Y Entonces Aquí Tenemos Ejusa Vamos A ver Aquí Tenemos Ejusa Perdón Ejusa Y Ejusa Dice Que Bueno Viene De Ejo Sabemos Que Ejo Es El Verbo Tener Se Traduce Como Teniendo Es Un Participio Presente Activo Femenino Singular Nominativo Ahí Aparece La Concordancia Pero Lo Importante Es Que Es Un Presente Activo Femenino Singular Nominativo Es Un Presente Activo Femenino Singular Nominativo Ahí Yo Lo Anote Viene De Ejo El Verbo Ejo Que Es El Verbo Tener Nada Más Que Esto Es Un Participio Es Un Participio Presente Activo Como Como Se Traduce En Los Presente Activo Teniendo En Caso Del Verbo Tener Teniendo Y Dice Que Es Femenino Singular Nominativo Femenino Singular Nominativo En Estómago Teniendo Estómago Sabemos Que Es Femenino Lo Vimos Anteriormente Castri Femenino Dativo Verdad Y Aquí Nominativo Teniendo Estómago Ejusa Este Ejusa Es Un Nominativo Teniendo Estómago Teniendo Estómago Para Un Para Para El Contexto Bíblico Es Tener Estómago Es Que Se Le Hizo Estómago Grande Es 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 La Mujer Está Encinta Embarazada Pasamos Entonces A La Palabra Ahora Teniendo Ejusa Ex Ex Ya Lo Vimos También Ex Es Una Preposición Cogenitivo Que Se Traduce Procedente De De Donde Procedía Ese Estómago De María Ese Embarazo De María De Donde Procedía Según El Evangelista Dice Neumatos Alliu Espíritu Santo Procedente De Espíritu Santo Sin Artículo Pero Dando A entender Que Procede De Que El Espíritu Santo Fue El Que Hizo Esa Obra Y Curiosamente Este El Autor Utiliza Adecuadamente Al Espíritu Santo Porque Dios Padre Usa Y Jesucristo Usó Muchas Veces Y Los Apóstoles También Usan Al Espíritu Santo Con Todo Respeto Es decir Nosotros Más bien Somos Usados Por El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es El Que Hace La Obra Quien Hizo La Obra El Milagro No Fue Que El Espíritu Santo Dejó Para Santa María No Es Que Él Hizo Una Obra Es Como Decir Hizo Que Jesús Caminara Sobre El Agua Hizo Que El Ciego Viera Porque El Espíritu Santo Opera El Milagro Quien Operó El Milagro De Que María Quedara Embarazada Cuantas Mujeres Han Sido Estériles Y Por Una Oración El Espíritu Santo Hace Que Queden Embarazadas No Es Que El Espíritu Santo Las Embaraza Entienden Porque La Gente Sobre Todo Hay Mucha Gente Que Utiliza Eso De Manera Negativa Bueno Vámonos Ahora Hacia La Gramática Neumatos Neumatos Que Es Neumatos Entonces Aquí Vamos A Ver Neumatos Neumatos Verdad Y Neumatos De Ahí Viene La Palabra Neumático Aire Este Es Un Sustantivo Neutro Singular Genitivo Esto Es Un Sustantivo Neutro Ve Y Aquí Aparece El Primer Sustantivo Neutro Espíritu Neumatos Es Espíritu Aquí Tenemos Entonces Que Es Un Neutro Que Es Un Singular Neumatos Y Vamos A ver La Terminación Os Que Es Un Genitivo Porque Aparece Sin El Artículo Es Un Genitivo Es Un Genitivo Este Se Sabe Por El Por El Por La Terminación Os Entonces Procedente Y también Por La Preposición Ex Que es Una Preposición Que se Usa Congenitivo Procedente De Espíritu De Espíritu Se refiere A que El Espíritu Santo Hizo La Obra Quien Hizo El Espíritu Santo Encarna A Jesucristo En El Vientre De María Es El Espíritu Santo El Que Hace La Operación El Que Opera Tal Vez Es Una De Las Funciones Dios Lo Hizo Si Pero A través Del Espíritu Santo Hay Una Perfección En El Padre Hijo Y Espíritu Santo Para Operar El Milagro Y El Espíritu Santo Es La Acción Es El Que Acciona El Nombre De Jesús Es El Que Ordena Pero El Padre Lo Desea Es Un Trabajo En Equipo Entonces Tenemos Que Neumatos Es Un Neutro Singular Genitivo Porque Vamos A Tener Ahora Un Adjetivo Y El Adjetivo Es Alliu Alliu Entonces Vamos A Buscar Alliu En El Diccionario Para Ver Que Es Alliu Y Alliu Aparece Aquí Alliu Es Un Adjetivo Neutro Singular Genitivo Que Es Santo O Santa Y Aparece Bastantes Veces En El Nuevo Testamento Entonces Dijimos Que Alliu Es Neutro Singular Genitivo Neutro Porque Espíritu Es Neutro Es El Sustantivo Neutro El Neutro El Sustantivo Por lo tanto El adjetivo Es Neutro Es Singular Y Es Genitivo Singular Genitivo Hay una concordancia Perfecta Entre Espíritu Santo ¿Verdad? Entre el adjetivo El Espíritu Santo El Espíritu Que es Santo Espíritu Santo Y se le va a dar ese nombre Espíritu Santo Muy parecido A Jesucristo Jesús Cristo Jesús Es El Cristo Es El Mesías Espíritu Es Santo Es El Espíritu Que es Santo ¿Verdad? No que es Dios Padre Como algunas Algunos grupos religiosos Lo confunden Entonces Tenemos Que Alliu Lo Encontramos Aquí ¿Verdad? Como Neutro Singular Genitivo Neutro Singular Bien hermanos Espero que Haya quedado Claro El Texto Porque está lleno De enseñanzas Maravillosas Que el Señor Me lo bendiga Ricamente Y nos vemos En el versículo 19